y tengan todos un saludo muy especial bienvenidos todos los seguidores de las redes de pazucarera blog azucarero hinchas del deportivo cali bueno ustedes dirán este man es que tiene la camiseta al revés y en efecto la tengo al revés porque en la finalísima de la liga del play femenina versus santafé me la afirmó ingrid guerra esta es la camiseta del canal bueno y esperemos que esta buena energía esta buena racha de las chicas invictas campeonas en la liga femenina colombiana y radio hoy un poco en este clásico necesitamos alegrías también por parte del masculino que mejor que pasara semifinal de la copa de play y esperemos que lo único que esté al revés sea esta camiseta y hoy todo el deportivo cali le salga derecho y podamos clasificar el dt dudamel ya hizo oficial los 11 titulares sorprende con algunos canteranos nuevos esperemos del resultado es un técnico que tiene mucha presión todo técnico que debuta en cualquier equipo en cualquier parte del mundo por lo menos el primero y el segundo partido ganan este debutó perdiendo en el estadio local en la propia casa entonces hoy lo que tiene planteado con una nómina que se ve algo renovada esperemos se le den las cosas a dudamel porque clásico esa parte y tenemos más opción en esta copa que en la propia liga los 11 inicialistas son guilleno de errores juan esteban franco hernán menosé jorge marsiglia darwin andrade johan valencia andrés colorado john vázquez franco torres teófilo gutiérrez y ángelo rodríguez bueno inicia el partido hay algunas fallas de origen del win más alcanza a ver el saque de paula medina y kelly caicedo quería hacer pues un comentario pero que ya todos saben que ya estaban haciendo el saque de honor para este clásico de copa del play pero se empifió y más y en el primer minuto a los 55 segundos volvió y retomó la señal pensé que si se se iba a quedar así como reaccionar pero bueno ya inició bueno gente como les venía diciendo hay fallas de origen de la señal de win más tras de que cobran un poco de plata está mala la señal no se serán el operador que yo tengo serán todos todo el win más en todos los operadores igualmente la paso al otro win al normal y la señal está bien probablemente las fallas de origen sea para todos los operadores si esto sigue así pues no se va a poder reaccionar ni siquiera me va a dar cuenta cómo va porque pues yo no tengo otro medio de cómo darme cuenta se acaba de restaurar la señal y justo hay un penal a favor del deportivo cali va a cobrar teófilo gutiérrez se arregló al minuto 5 donde hay un tiro penal y bueno ojalá no se dañen más la señal no sé qué está pasando con las de que cobran son malos vamos 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 teo vamos teo vamos teo gol primer gol del deportivo cali lo hace teófilo gutiérrez el que debió haber cobrado en el clásico de fecha nueve de liga era este hombre teófilo no es buen cobrador de pena todo hay que decirlo no es buen cobrador de penal pero mejor que ángelo rodríguez y john vázquez si es y acaba de hacer de hecho lo cobró muy bien no va a ser activo al otro lado darwin andrade mi hijo darwin andrade ganar 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 y no ganó y perdió y lo tumbaron y se cayó y de todo pasó y se están agarrando y ganar picos se van a dar picos andrade con luis paz y bueno la posición es americana la verdad es esa el cálice está bien parado pero si no tenemos la posición no vamos a lograr a marcar otra diferencia para que nos dé la tranquilidad y vamos a tener esa presión de la américa todo el tiempo que nos puede resolver para nuestro botón tiro de esquina de la américa bueno se debe mucha actitud a juan esteban franco la novedad la confianza que le da el técnico damell a los juveniles así fue en la selección venezuela de hecho ha dirigido versiones de selección venezuela también juveniles en la cual fue el subcampeón de un suramericano y el pelado él mismo lo dijo en rueda de prensa hay hambre de gloria hay hambre de hacer cosas buenas y así deberían de mantener los jugadores todos no conformarse que se están llenando los bolsillos y un momento a otro se vuelven pechifríos no siempre hay que jugar como juega este muchacho cuando debutan cuando dicen que tiene hambre de gloria hambre de darse a ver hambre de darse a conocer y hacer cosas grandes todos los jugadores deberían de ser así pero se les acaba la gasolina de un momento a otro o como se dice coloquialmente escoba nueva barre bien tiene más posesión en la américa la verdad que cuando la recupera el cali la pierde muy rápido me preocupa mucho se le falta un resto lo único bueno es pues que ya tenemos el marcador a favor pero no se le puede dar la pelota al rival en casa mucho menos en casa mucho menos vamos cari vamos cari buena salida con john vázquez vamos 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 que te libraron ahí la marca no pero qué centro vas a hacer ya que habían librado la marca porque se había caído el americano hombre tenía la marca libre porque no hace bien el centro hace el centro un contrario hombre no 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 si no tienes la marca no tienes la presión pensa bien para hacer el centro para qué te precipitaste si el jugador americano se había caído hombre con la pelota por la banda que te está marcando se cae quedas con todo el tiempo para pensar ya no tienes marca para hacer el centro porque termina siendo un tiro rastrero entregándose al rival cosas que no entiendo está bien vamos ganando es una jugada de pena pero dónde están las jugadas de gol donde están las jugadas pero dónde están las jugadas donde realmente se construye para llegar a para llegar a gol para llegar a la a marcar diferencia bien el pelado franco bien este pelado franco recuperando ojo pegan el palo de pues el pelado franco alcanza a ser una recuperación sin embargo la pierde con queñones se acaban de meter un ríflonazo al palo y de más amores solamente la vio pasar porque fue un ríflonazo ya muy fuerte bueno falta en ataque de la médica respira el deportivo cali si le dan la pelota en américa eso no lo empatan rapidito ojo pues muchachos tiro libre en toda la bomba central ahí en todo el saque prácticamente y vamos a ver qué centro logra el deportivo cali ahí la falta fue contra torres indesignado no 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 se la tiró ese problema el deportivo cali así sea en zona media cómo va a entregar mal un tiro libre en zona media y cómo va a entregar mal se la pasa un americano no tenía marca se está equivocando demasiado el deportivo cali en la entrega ya está puto teo es que tiene toda la razón vea 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 el pasesúte que le pone a a john vásquez john vásquez se le pone a franco torres franco torres mi hijo saca la casta saca la casa te dejas de bajar de marca bueno por lo menos hizo un cambio de frente se la pasa bien a Me gustó me gustó hizo un buen tiro de media distancia john vásquez la toca no boba esos tiros esos tiros de esquina la toca no boba esos tiros de esquina qué pasó que va que cuadró ahí el saque de puerta para nada la toca no boba esos tiros de esquina la toca no boba la toca no boba estilo de esquina o qué si la toca no boba cada vez es más que la repetición es que si no la toca no boba iba para adentro si no la toca no boba iba para adentro saque de puerta no que arbitraje tan malo era tiro de esquina hombre como es que el árbitro no va a ver que si no va no la taja iba para adentro y ca va a cobrar un saque de puerta hombre en la jornada que tuvo inicia el segundo tiempo esto inicia con una particularidad al parecer hubo algunos discursos en camerino donde está indiscuido teófilo guerres otro jugador americano el cual le sacan roja de una vez no pueden iniciar el segundo tiempo queda con 10 hombres deportivo cali queda con 10 hombres américa esta reina que hubo ahí en camerinos inclusive dice acá a los comentaristas que hasta tuvo que intervenir la policía eso son actitudes antideportivas ahí se llevan su roja esto inicia con 10 hombres tenemos de novedad a Kevin Velasco que inicializa en ese segundo tiempo pero nos seguimos salvando jugada filtrada del américa duelo que queda directo adrián ramos amores amores la chica bien sin embargo está atacando por donde pueda del américa con tiros de media distancia pases filtrados donde amores ha estado bien muchos mano a manos donde reduce el ángulo de tiro las defensas como marsiglia como menose ay dios mío este golecito se nos irá a alcanzar minutos 70 eso le quedan 20 minutos más reposición y cali en ese segundo tiempo aparte de esa jugada de riesgo con jones vasquez ese tiro de media distancia que se la saca no va de una forma espectacular no ha tenido otra clara cuidado ahí cuidado ahí a ver si la gana ángelo ya ángelo ganala ganala ángelo se cumple el tiempo oficial minuto 90 van a reponer 4 minutos y esto sigue igual sigue presionando el américa ahí acaba de salvar de amores otra vez menos mal hoy ha tenido una buena noche amores inclusive pues el jugador del partido va a ser menose que quiere decir eso que este partido para el cali ha sido netamente defensivo y no a cali no le da a cali no le da para hacer más ataque cali solamente está defendiéndose ya se cumplió uno de reposición quedan tres quedan tres pero esta pelota es americana esta pelota es americana nuevamente la saga defensiva ha estado muy bien pero cada vez que rechazan siempre la recupera la américa siempre la recupera la américa ay 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 bien 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 la recuperó hay roles a menose uy menose que galopeada mijo que galopeada mijo pero tenía que apoyarte en algún compañero porque la perdiste saque de banda en ataque para la américa se cumple el segundo minuto de reposición quedan dos mucha paridera hasta el final desde que el rival tenga la pelota bien de amores la ganaste la ganaste te chocaste con andrade los dos quedan ahí lesionados ay controlala el cantirano andretti el cantirano andretti la alcanzó a controlar buscando a Johan Valencia ay, 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 ay pues hizo una adelantada en la américa faltan 30 segundos para que se cumpla el tiempo oficial ojalá no adiciones nada más por el manejo del tiempo que estaba dando Guillermo de Amores ojalá no adiciones más bueno se acaba el clásico en palma seca un clásico donde hubo un esquema muy defensivo la verdad que con diferencia al clásico de la fecha 9 en liga se cambia la cara de la moneda un partido donde nosotros en la fecha 9 tuvimos la posesión generamos más ataque tuvimos más llegadas a puerta ellos con un solitario gol nos sacan este clásico este clásico que ya era de muerte súbita por Copa Betplay ya el América propone un poco más el América tiene más llegadas domina más la pelota pero no fue muy claro en la llegada y no logra pues empatarnos y ganamos con el solitario gol de Teófilo Gutiérrez pero lo importante es que se gana eliminamos al América en Copa Betplay y vamos para la semifinal versus Atlético Nacional ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.